Es ilógico, son ilógicas. Son cosas ilógicas, ¿no? Es como dice él, con una cucharita. Querer revolver el lago, ponerle, ¿no? Hacer algo para... Claro. Por ahí hay algún rigor científico, pero es nada lo que se hace. Así es, así es. Bueno, cambiamos de tema. Así es. Buenas noticias para vecinos de Carlos Paz, Marcela. Exactamente. Tiene que ver con créditos muy blandos, mejor dicho, con créditos que vos devolvés en cuotas, pero sin interés, créditos de 40 mil pesos que vos los podés usar para lo que se te ocurra, para la tarjeta de crédito, se te rompió la moto para la moto, para lo que hace, tío. Es un alivio económico que te dan un aire de 40 mil pesos, a lo mejor la tarjeta... También, bueno, lo veíamos, ¿viste? Como la gente se va endeudando para hacer las compras diarias. A lo mejor pagás la tarjeta con esos 40 mil, ¿me entendés? La ventaja está en que con esos 40 mil vos pagaste la tarjeta y lo que devolvés son 40 mil. No devolvés con intereses, está buenísimo. Y otros créditos de 150 mil pesos, esto ya para emprendedores. Ah, mirá, del Banco de la Gente, ¿no? Del Banco de la Gente. Bien, lo vemos. Bien, bueno, un día súper importante, ¿no? Aquí en Villa Carlos Paz. Sí, contenta de devolver al Carlos Paz junto a Esteban, a ya Daniel, al resto del equipo, porque estamos trabajando, vinimos a Nurel Polideportivo y vamos a entregar créditos de Banco de la Gente, tanto de libre disponibilidad como también para aquellos que quieren iniciar un emprendimiento y en donde sabemos que hoy el sistema financiero formal, por los requisitos, la garantía, la tasa de interés, deja afuera gran cantidad de gente. Y nosotros lo que queremos es acompañarlos. Hoy está difícil ya llegar a fin de mes. En muchos de los casos se rompe un electrodoméstico, se rompe un vehículo, algo que se rompió de la casa, comprar los útiles, alguna deuda que está pendiente. Cualquier cosa que nos saca ese presupuesto mensual es como que nos ahogamos. Y la verdad es que nosotros, desde el Gobierno Provincial y junto al municipio, queremos decirle a la familia presente, queremos decirle que estamos presentes con estas líneas para descomprimir un poco esta situación, que son con requisitos mínimos, que lo devuelven en 20 cuotas, con 3 meses de gracia, y que en definitiva les permite tomar un poco de aire a las familias que la están pasando bastante complicado. Así que trabajando en esto y seguimos trabajando junto al municipio, en otras instancias de urbanización, con viviendas, con créditos de vida digna. ¿Lo demandan mucho la gente? Lo demandan mucho. El gobernador anunció 100.000 de estos créditos. Y nosotros lo último que hacemos siempre es negar la realidad. Y sabemos que las familias necesitan acompañamiento. Por eso todas estas iniciativas, para poder acompañarlas. Y si bien sabemos que esto no le va a resolver todos los problemas, pero sí es decirle que no es tan solo, que hay un Estado presente y que fundamentalmente lo que queremos hacer es acompañarlos. ¿En esta oportunidad cuántos beneficiarios estamos hablando? Son 218 beneficiarios, tanto de la línea de libre disponibilidad como para iniciar emprendimiento, que es ese capital semilla. Son 150.000 pesos para aquellos que ya han transitado un curso de oficio y que hoy quieren dedicarse a eso y que necesitan las primeras maquinarias, las primeras herramientas, algunos insumos. Y eso es lo que les permite en definitiva trabajar y también generar empleo. Así que además, seguramente el Intendente Esteban estará muy contento porque toda esta inversión, que son varios millones, queda en la economía local, porque es una cuestión que va dinamizando también la economía local y regional. Y eso siempre ayuda, porque en definitiva termina también generando más empleo en el sector. Son cuestiones relativamente fáciles, ¿no? Para la gente. Sí, también aprovechar para decirles que siguen abiertas las inscripciones. Es a través de la página web en habitatifamilia.cba.gov.ar. Necesitan tener SIDI nivel 2 y una garantía, que puede ser propia o de otra persona. No importa la condición de quién lo solicita, porque a veces dicen, yo estoy desocupado, no hay problema. Uno siempre tiene que tener una garantía. Puede ser propia o de tercero, de cualquier recibo de sueldo. Están disponibles, nosotros les recomendamos que cualquier duda pueden dirigirse ahí al área social de la MUNI, que seguramente también los van a ayudar y los van a acompañar para poder finalizar los trámites. Es una forma de estar más cerca del vecino, ¿verdad? Es así. La verdad que Laura, la ministra, creo que claramente dice los alcances de algo que hay un concepto muy importante que plantea en términos de inversión y acompañamiento. Esto no es asistencialismo. Creo que el gobierno de la provincia de Córdoba, en su proyecto federal, siempre ha acompañado a cada uno de los municipios. Y esta posibilidad significa llegar y estar más cerca de la gente que necesita ese pequeño impulso para diferentes objetivos, seguramente, que tienen que ver con su núcleo familiar, tal vez algún apoyo para un emprendimiento. En definitiva, agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba, al senador gobernador, a Laura, Débora, a Alejandra, del equipo de acción social del municipio, que en definitiva intentamos estar más cerca en ese momento difícil que tiene la familia cordobesa y particularmente a Carlos Páceres. Así que agradecer a Esteban también la presencia en representación también del gobierno de la provincia. Bien, bueno, presente justamente y acompañando, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que Dani, ¿no? Felicitar a Laura, el trabajo que hacemos del gobierno provincial. Como siempre decimos, este modelo Córdoba, un modelo que penetra en el territorio, que da transparencia, que da accesibilidad, que está al lado de la familia. Ante la adversidad, es un gobierno nacional que además es ausente, que se maneja con discrecionalidad. Nosotros del gobierno provincial, la previsibilidad y también el trabajo coordinado con los intendentes, para que, como bien decía Laura, ese dinero quede y tenga otro tipo de movimiento cada una de las ciudades que trabajamos con la gestión. Y así son todos los gobiernos, ¿no? Tanto a nivel social, cultural, recreativo, deportivo. Es un gobierno con territorio, con respeto institucional. Y obviamente estamos trabajando por este contexto, o sea, trabajando igual en cada rincón de la provincia. Bien, bueno, créditos interesantes, que te vienen ahí de importante. Sí, 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 lo aclaraban ahí. Y los de emprendedores vienen fantásticos. Claro que sí, porque emprender de cero algo... Es muy difícil. Es difícil, Marce. Y recomendaban también los distintos, los planes de oficio, los oficios... Los cursos de oficio que hay en la fábrica. Y los de la provincia en general, que son muy buenos. Bueno, que hay un montón de planes importantes... Claro, herramientas. Claro, herramientas, tal cual, programas, no planes.